Hola, soy Laura Requeno para Spa and Wildness Mexicaria. Estoy hoy en Vida Mia Healing Center and Spa de Retreat Costa Rica en Atenas. Y con esta espectacular vista, quiero contarles que acabo de recibir un masaje espectacular llamado Abhyanga, basado en la medicina india ayurvédica. Es un masaje de cuatro manos, de cuerpo completo, donde utilizan hierbas naturales hechas aquí en casa, cultivadas en la propiedad y los beneficios son inigualables para la mente, el cuerpo y el alma. Realmente es una experiencia única. Este masaje te renueva, te reconecta y te hace sentir completamente diferente. Aprovechen para disfrutar, renovar su cuerpo, restaurar su salud, mejorarla y los esperamos aquí. Gracias por vernos.